Edición U, noticias de la Uncuyo. Ya está disponible el servicio de recarga de Redbus en la Uncuyo. Esto va a estar en funcionamiento día lunes, martes y miércoles, de 9 a 17 horas, en la puerta del comedor universitario. El objetivo claramente tiene que ver con ampliar la cantidad de los servicios que ofrecemos a la comunidad. La comunidad universitaria y entendíamos que el servicio de carga de Redbus que no se estaba prestando es un servicio muy utilizado por la comunidad y nos parecía muy útil poder acercarlo y de esta manera lo hemos hecho. Hemos tenido muy buena recepción, los estudiantes ya desde el día de ayer han empezado a cargar. Lo bueno de este sistema es que pueden cargar abonos como el pasaje regular de la tarjeta y bien, como decís vos, hemos sumado un punto de carga a la comunidad de la universidad, a los estudiantes, al personal de apoyo, a los docentes, que les alivia un poco también el trámite de acercarse casi en forma exclusiva a la terminal o a los lugares de carga habitual. Entonces, consideramos que es muy bueno. Va a estar en forma permanente hasta tanto podamos tener un puesto fijo de carga que calculamos que va a ser en breve también. En principio va a estar en el comedor universitario, que es donde mayor afluencia de público hoy tiene la universidad, por estar cerca justamente donde los chicos se acercan a comer y donde se están desarrollando un montón de actividades, tanto en el horario del almuerzo como en el horario de la tarde. Pero el objetivo también es trasladarlo a algunas otras unidades académicas, caso concreto, a la Facultad de Ciencias Agrarias, con lo cual estamos en negociaciones con la Secretaría de Transporte para, en el corto plazo, poder llevarlo también a la Facultad de Agrarias.